Un arlerquín monocromático le da la bienvenida a Rebeca de Alba con una tarjeta en la que se lee Bienvenido a Guanajuato. Acto seguido, la modelo zacatecana inicia una travesía imaginaria a través de distintos puntos turísticos de la entidad, como parte del spot por el cual la Secretaría de Turismo pagó casi 3 millones y medio de pesos. Para la campaña Guanajuato, el destino cultural de México, la Sectur que encabeza Fernando Olivera Rocha, contrató a la empresa mexiquense Yechon Publicidad y Mercadotecnia para la producción de dicho comercial. En total, la dependencia estatal erogó 3 millones 480 mil pesos para la filmación y producción del spot que dura 4 minutos con 5 segundos. De acuerdo al contrato que firmaron Fernando Olivera y la subsecretaria de promoción turística, Gloria Magal y Cano de la Fuente, con la empresa productora, el monto fue dividido en cuatro pagos, uno en junio por 232 mil pesos, otro por 1 millón 280 mil en agosto y dos más en septiembre que suman 1 millón 968 mil pesos. En el convenio, firmado en silabo el 16 de junio del año pasado, no se especifican las características con las que deberá contar el anuncio ni se menciona la participación de Rebeca de Alba, solo que ha establecido que por parte de la Secretaría de Turismo será Ricardo Vázquez López, director de promoción y difusión, el encargado de dar seguimiento al cumplimiento del mismo. El video aún no ha sido subido al canal oficial de YouTube de la Sektur, pero sí fue subido el 11 de diciembre al canal Más México, compañía que forma parte de Yashon Publicidad y Mercadotecnia, en donde cuenta con más de 1 millón 600 mil reproducciones. Fernando Velázquez, Zona Franca.